¡Ey! ¡Señor viva, no se escuchó! ¡Los que acá! Gracias. ¡Los que acá! ¡Los que acá! Más allá Más, 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 más Te voy a pensar en el que te aplica lo que es por el corazón Hoy es la acción Podrás quedar, ahí podrás mirar ¿Qué ves que hay? Creces más allá Más allá Más allá Hay dos, tres Más allá Más allá Más allá Más allá ¿Cómo te traes las palmas? A ver Más allá 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 ¡Ahhh! ¡Rigas! 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 ¡Rs! C- ¡E quedan ¡Rigas! 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 No te lo quiero estar No te lo quiero estar No te lo quiero estar